¿Qué es lo que se trata de la extradición? Por su vida de que en República Dominicana vale más el dinero que la vida humana y que aquí opera una mafia china que la espera para finiquitarla. El tribunal le responde en términos absolutos y categóricos de que no existen indicios de que en RD esté operando cualquier estructura que ponga en peligro sus derechos humanos. Ella dice o reconoce que lo que hizo estuvo mal, entiéndase, despojar de la vida a un ciudadano chino revela que era maltratada y que si le preguntan por qué no renunciaba a su trabajo, escríbeme que tenía tres niños que mantener. Ahora bien, vámonos a las grietas en su exposición. Esto es simple. Ella se pinta como una madre, yo no sé si decir indefensa, pero sí como una persona de muy escasos recursos. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo una madre de tan escasos recursos pudo salir de República Dominicana con documentos falsos? Lo que equivale a pagar en burocracia paralela para que la doten de esos documentos y no solo conlleva el pago del viaje para salir, sino que ella, oigan este periplo, ella pasa de Colombia, Brasil, Francia y cae finalmente en España. ¿Cómo pudo todo este tiempo viajar de país en país, arreglárselas con esa documentación falsa y mantenerse viviendo hasta que logran capturarla si se supone que ella es una persona de muy escasos recursos? Si usted va a tratar de buscarle respuesta a ese interrogante, no se sorprenda con lo que encuentre a nivel objetivo, que con toda seguridad ha de distar de lo que se está diciendo ahora. Pero ese caso, en ese sentido se va a quedar así, porque decir lo que hay detrás de ella también afecta a una parte de esa comunidad china en República Dominicana. Y yo no voy a meterme en eso, porque ya hay, obviamente usted no lo conoce, no vamos ahora a ser sensibleros, pero el respeto a la condición humana. Eso de estar diciendo, no, porque entonces fulano, lo que pasó era que él tenía, no, no, después que una persona cae y su vida se extingue, al menos yo lo siento. Y usted tiene que ser muy, muy poco sensible, por no decir nada sensible, para darle para allá y comenzar a decir cosas. O sea, pero a todas luces no hay veracidad en lo que ella está contando. Porque incluso para una familia como tal, una familia de muy escasos recursos, hacer ese serrucho conlleva mucho. Y a eso súmele, ¿quién se queda manteniendo esos tres niños? Ella es una madre soltera, según dice. Nuestro deber como analistas es básicamente ir tras eso. Y las contradicciones en el relato de ella están literalmente hablando a la luz del día. Además, queda claro que ella no estaba tan sola. Porque no se trata solo de que le pusieran dinero en las manos, sino de que también, oigan bien, sino de que también la ayudaran. Ahí hay por lo menos, mal contadas, dos cabezas más, aquí en República Dominicana, detrás de ese periplo. Siento que ella se va a salvar, no allá, sino aquí. Porque las autoridades dominicanas, incluso ahora en periodo electoral, o al menos durante ese periodo, querrán sacarle capital político a la historia de una madre que se ve obligada a responder al maltrato. En aras de defender su dignidad, en aras de garantizarle un pan o sustento a sus hijos. Ese relato va a terminar ahí. Se lo estoy diciendo hoy. Así que, recuerde estas palabras. Una única pregunta, motivo concreto por el cual no quieres ser estaditar. Porque si llego a una cárcel dominicana me van a matar. No hay más preguntas. Por favor, no me manden a una dominicana. Yo sé que ya hice... Yo sé que ya hice algo malo. Pero yo no me quiero morir. Yo tengo tres niños pequeños que dependían de mí. Yo en ese trabajo recibía demasiado maltrato. Yo no, no está bien. Quizá eran, porque tú no dejaste tu trabajo. Pero si tengo tres niños, yo era que tenía que mantenerlos porque soy madre soltera. Y también que... Yo no consumo droga. Yo no soy delincuente. Yo solo quería trabajar para sacar mis hijos adelante. Y por un error que yo he cometido, yo lo merezco a la muerte. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD. Marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos. Ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población. Ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la gaja cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay Dios mío, yo no salgo el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y veis si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la gaja cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la gaja cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agaja cuatro del otodón. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.